Contigo, es un disco que es producido por George Noriega, uno de los productores más importantes a nivel latinoamérica el cual me siento muy orgullosa de este trabajo porque pues hubo una entrega total de toda la gente que participó en este proyecto que es, son autores, es el productor, es el músculo de Bobo Producciones, el músculo de Universal ahora entonces bueno pues estoy muy contenta y voy a contestarles las preguntas que me quieran hacer Hola Hola Ante todo disculpo que no me levante para no estarlo a los compañeros No, no, está muy bien, gracias Le agradezco Señora, el título contigo, espiritual, mental y musicalmente, ¿qué es contigo? ¿Con quién está la señora Márquez? ¿Con quién ha dejado de estar? ¿Con quién le gustaría estar? ¿Y de qué manera le gustaría estar? Son varias preguntas, contigo es porque siempre estoy con mis fans, siempre estoy pensando en cuando grabo un disco, cuando me meto al estudio, cuando escogemos las canciones que no solamente lo hago yo lo hace Bobo, junto conmigo, junto con el productor, junto con Universal pues obviamente es pensando en tocar el corazón, los sentimientos, las experiencias que tiene el público, ¿no? ¿Con quién estoy? Pues con ustedes en este momento porque he aprendido a vivir en el aquí y en el ahora y eso es lo más importante Edith, ¿cómo te sientes? Buenos días, ¿cómo te sientes de mucho tiempo? ¿No haber sacado un material pop, me parece, ¿no? Que es un poquito más... Sí, es de balada. De balada pop, pues ¿cómo te preparaste para este, pues en esta nueva producción? Bueno, lo que pasa es que yo ya venía de tener dos discos de regional mexicano con temas que eran muy conocidos pero llevados a este género entonces el público me pedía gritos y yo también ya la verdad tenía muchas ganas de hacer un disco pop inédito, de canciones inéditas y la verdad es que ha sido todo un suceso porque cuando nosotros sacamos este disco al primer sencillo, a la venta, la radio, fue algo espectacular, ¿no? Este, la cantidad de plays que tiene por medio de Spotify los lugares de ventas en los cuales se colocó este disco a las horas de haber salido a la venta, ¿no? O sea, amaneció en un quinto lugar y como en cuatro o cinco horas fue el primer lugar y octavo en iTunes Estados Unidos entonces fíjate que para mí es un gran compromiso con el público obviamente con los medios de comunicación y porque la expectativa va creciendo, ¿no? y la gente se va volviendo mucho más exigente entonces yo por eso es que me tardo tanto en sacar un disco porque no me gusta yo creo que la vida que tiene un disco es la que debe tener o sea, no es antes ni después no hay que apresurar nada, ¿no? Este disco creo que tiene más de seis sencillos, sin duda alguna y bueno, pues ahora con estando en una compañía como Universal pues donde a mí me regresan la credibilidad en mi trabajo en todo el esfuerzo y en toda la lucha y en toda la entrega que tuve anteriormente porque yo venía de falsas promesas y de muchas cosas que que me hermano mis ganas de seguir cantando no voy a hablar de eso pero solamente te lo quiero comentar pero sí te quiero decir que ellos me regresaron las ganas de volver a creer en mi trabajo como artista y como cantante porque Universal estamos hablando que es una de las compañías internacionales más importantes de discos entonces pues estamos haciendo un gran equipo Bobo Producciones es una de las compañías más importantes de management y de entretenimiento en este país entonces pues somos un gran equipo estamos trabajando en una dirección hacia una misma dirección y creemos que es la correcta porque los resultados están siendo vistos ¿no? con el sencillo y con el disco desde la Jorge Santa María musicalmente hablando antes que nada de hacerte la pregunta tengo que decirte que estuve escuchando detenidamente contigo y creo que para la gente que pensábamos que ya no había mucho por decir en el tema del amor y del desamor surgen nuevas formas de decirlo y creo que es una propuesta muy interesante y hacia ahí va mi pregunta gracias los covers ya parece que teníamos que decir hoy con las palabras de ayer ¿sí? lo que sentíamos y creo que tu disco tiene esa particularidad tiene una nueva forma de decir te amo o no te amo porque hay amor desamor despecho hay varias incluso hay sensualidad y me atrevería a decir hasta erotismo de alguna forma del víctima pero ¿cómo fue la búsqueda de las letras? porque eres creo que la única mexicana con temas inéditos con propuesta y con nuevas formas de decir la palabra amor en todas sus etapas muchas gracias mira la verdad es que efectivamente el tema del amor es un tema universal ¿no? siempre va a haber amor y siempre va a haber desamor la verdad es que a mí me gusta más cantar el desamor porque como el público me puso la reina de los palenques entonces en los palenques es cuando las mujeres van y se desahogan y entonces echan unos tequilas y entonces mis canciones les quedan perfectamente bien la verdad es que efectivamente nadie está descubriendo el hilo negro ¿no? pero siempre el escoger los temas con los autores correctos y con los autores con una sensibilidad como Poncho Arrocha por ejemplo y Daniel Delizanca que son los dos autores de mi error de mi error de aunque sea en otra vida pues son son talentos jóvenes que tienen mucho que decir que tienen mucho que aportar a la música ¿no? a las baladas hay un tema mío junto con Mónica Vélez que también es gran autora y estuvo a a la cabeza de buscar todos los temas junto bueno junto con todos nosotros pero ella estuvo haciendo muchos filtros pasó algo muy curioso ¿no? se llama completamente blindada yo me estaba bañando y se me vino esa como esa frase ¿no? completamente blindada me llamó la atención dije voy a hacer un tema que se llame así y entonces después de esa frase se me fueron viniendo más y más y más frases entonces ya quería lo único que quería era agarrar mi teléfono para poder grabar ¿no? o escribir y que no se me fuera a olvidar y el día que yo mando esta letra a Mónica Vélez estaba Bruno Danza autor de mi error mi fantasía y de Mírame y de muchos otros éxitos no solamente míos de otros artistas a quien quiero mucho por cierto y lo admiro y lo respeto y dije no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos podría haber mandado estas mismas frases en otro momento y sin embargo estaba Bruno Danza ¿no? entonces esta canción es se puede decir de los tres ellos están como coautores pero pero la verdad es que que me me este disco me siento de verdad muy orgullosa y muy satisfecha del trabajo que se logró ¿no sabes? la 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 maravilla que fue grabar en Miami este en ese lugar donde tiene su estudio George Noriega hermoso alejado de la ciudad este muy cerca del campo de la naturaleza entonces estuvo increíble la verdad ¿será completamente brindada o el secreto del siguiente sencillo todavía no saben? todavía no sabemos tenemos varias ideas por ahí pero el el sencillo del secreto es el sencillo digital que yo este así me explican que ahora se está usando como yo no sabía que ahora las firmas de autógrafos nada más te tomas la foto yo dije no yo siempre he tratado de darles una una atención muy personalizada a mis fans porque creo que son ellos los que se merecen lo mejor de de mí como artista ellos son los que viajan y van a verme a diferentes lugares de la república mexicana e invierten su dinero en un boleto de camión en un boleto de avión todavía me llevan regalo o sea imagínate entonces digo ¿cómo pagarles? dije foto nada nada más foto o sea voy a cantarles unas canciones voy a firmarles su disco y voy a tomarme una foto porque el público es será muy trillada la frase pero es muy cierto el público hace a un artista y yo hoy estoy donde estoy por ellos gracias hola gracias primero que nada guapísima gracias gracias